¡Feliz año nuevo, Molly! Ah, gracias. Ahorita también feliz año nuevo, Ken. ¡Feliz año nuevo, Wussy! Así es, brindemos como los mejores amigos que somos para este año nuevo. Brindemos, Leslie, porque será nuestro primero nuevo como pareja. Ah, gracias, mi querida Sally. Ay, no tengo nadie con quien brindar. ¡Guay! Baxter, ¿qué haces? Ah, pero no, Mago. Es que estoy tan feliz porque hoy es año nuevo y te quiero un abrazo. Um, gracias, Baxter, pero no es necesario de que... ¡Ay! ¿Tú también, Russell? Sí, es que fuiste muy bueno con nosotros y por eso te queremos, Mago. Oh, gracias, chicas. Y feliz año nuevo. Y feliz año nuevo a ti también, Mago. Muy bien, hermano. ¿Estás listo para repetirte para un año nuevo? Pues claro que sí. ¿Tú también estás listo? Pues claro que sí. ¿Y tú, Hans? ¿También estás listo para el no-nue? Um, creo que también estás listo. Bueno, chicas, hoy es año nuevo. Espero que tenga unos finales listos para este año, ¿verdad? Claro que sí, señor dientes. Ya tenemos todo lo preparado para este año nuevo. Pues qué bueno, porque yo hice una lista de todo lo que haremos los tres este año nuevo. Um, no será mejor decirlo otro día porque... No te enojes, Jay. Esta lista será muy divertida. Escuchen, lo que vamos a hacer es simple. Ya haremos viajes, viajes de cruceros, comeremos camarones, ya haremos, haces venir coches, haces lo que sea, ya sabéis. O qué es lo que les gusta, porque me prefiero, o mejor, vender donuts o... Ah, bueno, les cuento la lista otro día. Um, Ken, Molly, no es que quieran molestarlos, pero... ¿Puedo venirme con ustedes para este año nuevo? Ah, claro que sí, Perrin. Para eso somos amigos. ¿En serio? Gracias, Ken. Vamos a pasar un buen año nuevo, todos son como amigos. Claro que sí, Perrin. Eh, 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 eh.